Fue arrestado el ex asesor y exconductor considerado pieza clave en una investigación por corrupción abierta contra el senador brasileño Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro. Fabricio Queiroz, que fue jefe de gabinete de Flavio Bolsonaro cuando él ahora senador ocupaba un escaño en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, fue detenido por orden del juez que investiga al hijo de Bolsonaro por corrupción. Queiroz fue detenido en una residencia de su abogado en Atabaya, municipio en el interior del estado de Sao Paulo e inmediatamente conducido a una comisaría de la policía civil en la capital de ese estado. El mismo juez de Río de Janeiro, que investiga al senador, ordenó la detención de la esposa de Queiroz y el registro de una residencia de propiedad de Jair Bolsonaro en Bento Ribeiro, municipio en el interior de Río de Janeiro.